Bienvenidos a su segunda clase de inglés, el día de hoy, vamos a hablar sobre mi rutina y algunos verbos de cómo podemos nosotros describir la rutina que tenemos el día a día. Ok, so let's start, be happy, ok, empezamos entonces todos felices, vamos a desinfectarnos bien para poder iniciar nuestras clases de inglés, English class, ok, let's start. Today we're going to start with, this is a TV film, no, that you know, obviously, I think it's Phineas and Fer, no, today we're going to start with this, we have Phineas, obviously Fer, and we have Perry here, and then we have Candace, no, ok, so that's it, let's start, we're going to make some sentences, vamos a empezar con algunas oraciones para que veamos cómo ellos pasan su día a día, ok, so let's start. Let's go, we have first, Phineas and Fer usually get up at 8 a.m., ¿no? Entonces, ¿qué es lo que entendemos aquí? Phineas and Fer se levantan usualmente a las 8 de la mañana, entonces, tenemos ahí las primeras oraciones y el primer verbo que tenemos que justamente es get up, que es levantarse, get up, ¿no? Entonces, prestar atención a estos verbos porque lo vamos a ver más adelante y prestar atención a la oración, sentences, ¿no? A las oraciones que vamos a ir viendo para que nosotros posteriormente en la hoja de aplicación podamos ir resolviendo y no tener ningún tipo de problemas. Ok, so let's continue with the next one. We have, they take a shower at 8.30 a.m., ¿no? Entonces, aquí tenemos que ellos toman una ducha a las 8 y media de la mañana. We have a Phineas, we have a Fer, and we have a kind of gorilla that is taking a shower, ¿no? Tenemos ahí un tipo de gorila, un tipo de mono que está tomando una ducha con ellos también. Ok, so let's continue with the next one. After taking a shower, Phineas and Fer get dressed, ¿no? Ahí tenemos, luego de tomar la ducha, Phineas and Fer get dressed. ¿Qué quiere decir esto? Get dressed, justamente tenemos aquí el verbo, ellos se visten. Ellos justamente visten su ropa que ya conocemos cada uno, entonces tenemos t-shirt, shorts, etc, etc, and pants, ¿no? En caso de Fer. Ok, so let's continue with the next one. Remember, recordemos prestar atención a estas oraciones porque después nos van a ser muy útiles a la hora de la hoja de aplicación. Let's go with the next one. Phineas and Fer have breakfast at 9.30 a.m. ¿No? Entonces, aquí tenemos otra oración que nos dice que Phineas y Fer toman el desayuno a las 9 y media de la mañana. We have in these pictures, para practicar un poco a los miembros de la familia, we have here the father, we have the sister, the scandals, Phineas, Fer. And I don't know where is the mother, ¿no? The mother is missing. La mamá no se encuentra en la foto, pero imaginemos que ella es la que la ha tomado, ¿no? Entonces, continuamos con la siguiente. Let's go with the next picture we have after having breakfast. Luego de tomar el desayuno, Phineas and Fer brush their tea. Ahí tenemos el siguiente verbo que viene a ser brush their tea, que es parte de la rutina del día a día de cada uno. And then we have a Perry in the photo, ¿no? Tenemos también a Perry, that is a pet, ¿no? La mascota, justamente Phineas y Fer, que están justamente los tres, están lavándose los dientes, ¿no? Entonces, ahí es lo que nos quiere decir esta oración. Phineas and Fer brush their teas. Next one. We have Phineas and Fer never go to school. It's summer vacation. That's why they never go to school, ¿no? Como están en vacaciones, Phineas and Fer no van a la escuela en estos meses, ¿no? Entonces, ahí tenemos otra oración. Go to school. Otra oración y otro verbo que se utiliza. Go to school. No, entonces, todos estamos igualitos como Phineas y Fer, todos en casita por el tema de la pandemia. Entonces, tenemos aquí Phineas and Fer never go to school, ¿no? Estamos ahí. Next one. We have they stay at home planning different projects. Ellos están en casa planeando diferentes proyectos. Entonces, ahí tenemos. Vamos a aprovechar un poco la pronunciación para estar todos en casita también practicando y saber cómo se pronuncia cada palabra. Ahora, we have they stay at home planning different projects. Ajá. Entonces, lo decimos todos seguidos y juntos. They stay at home planning different projects. That's it. Ok, so let's continue with the next one. Sometimes, a veces, Phineas and Fer have lunch at 12. ¿Qué nos dice aquí? Que Phineas y Fer tienen el almuerzo al mediodía generalmente. O algunas veces en este caso. Sometimes. We have them. They build amazing things every day. Y finalmente tenemos aquí que ellos crean diferentes cosas todos los días como parte de su rutina y como lo hemos visto quizás en nuestra televisión. Entonces, vamos a continuar aquí con Phineas and Fer always have a lot of fun with their friends. Entonces, hay otra oración que nos puede ayudar. They finish playing with their friends at 5 p.m. Ellos acaban de jugar con sus amigos a las 5 siempre generalmente. ¿Por qué? Porque Phineas y Fer often have dinner with their family at 7 p.m. Entonces, aquí nos dice por qué el motivo. Phineas y Fer tienen la cena a las 7 de la noche con su familia. En estas fotos, ahora sí vemos en esta imagen Phineas, Fer, Candace. That is the sister, the father and the mother. Ok, so let's make it go. And finally, we have Phineas and Fer go to bed. Otro verbo. Prestar atención ahí. Go to bed at 9 p.m. Perfect. That's it. Hey, where is Perry? Y finalmente, ¿dónde está Perry? Y aquí tenemos que utilizar nuestra hora de práctica. Aquí ustedes van a poder practicar ordenando el orden. Obviamente, ordenando la oración de la manera correcta. Para que ustedes puedan practicar un poco más. Entonces, aquí tenemos 3 segundos nada más rápidamente para que el video lo se haga muy largo. Entonces, tenemos Get Ups, usually Perry at 7 a.m. Entonces, vamos a ordenar rápidamente esta oración. Entonces, 3, 2, 1. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Vamos a verlo. Esa es, ¿no? Perry usually gets up at 7 a.m. Entonces, una vez más, tenemos aquí Perry usually gets up at 7 a.m. Esa es la respuesta correcta para poder todos resolver. Entonces, como les dije, hay que estar atentos. Y ahora vamos a ir a nuestra hoja de aplicación. Para nosotros, nos toca practicar ahora y hacer, ¿no? En casita. Class activity. Match the activities and the pictures. ¿Qué quiere decir esto? Escribe las palabras en su imagen o une las palabras con su imagen de la manera correcta. Es por eso que les dije al inicio de la presentación que estuviéramos atentos. Pay attention to the verbs, porque aquí tenemos algunos verbos, como por ejemplo, do my homework, read a book, have lunch, wake up, go to school, go to bed, get dressed, have breakfast, play computer games, clean my tea, have a shower, and get up. Entonces, tenemos aquí todos los verbos que hemos visto en las oraciones y tenemos que colocarlos en la, obviamente, en la imagen que corresponde. Una pequeña ayuda que les puedo dar aquí es la diferencia entre wake up y get up. Get up es levantarse y wake up es despertarse, que no es lo mismo. Así que ustedes van a tener que ver en qué imagen corresponde esto de aquí. Y luego, ¿qué más nos dice? Luego, escribe oraciones con ellas. Oraciones como la que hemos visto en la presentación, tenemos que escribirlo en nuestro cuaderno. Tenemos que escribirlo en nuestro cuaderno utilizando estos verbos que tenemos aquí. Estos verbos que tenemos aquí, tenemos que crear oraciones luego. Entonces, tenemos primera actividad, colocar los verbos en su imagen correspondiente. Segunda actividad, escribir oraciones con los verbos que tenemos aquí. Y finalmente, find the words, ¿no? Tenemos que escoger, perdón, encontrar las palabras o en este caso los verbos en la sopa de letras. Entonces, vamos a buscarlo en esta sopa de letras. Creo que es sencillo, no vamos a tener ningún tipo de problema. Y eso sería todo, chicos, para que puedan practicar ustedes de casita. Y remember, remember to send the homework, enviar la tarea a la hora que son límites, que son las 6 de la tarde. Ok, chicos, so that's all for this class. See you, bye bye, see you next class. Nos vemos en la próxima clase. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. Gracias.